No, bueno, pero además hay que decirlo concretamente, hay que demostrarlo y cosas por el estilo. Esta gente se dedica a eso. Pero después, con el tiempo, descubrí que hay una revista en la Argentina, así, que es esta. ¿Podemos mostrarla? El ojo escéptico. Parecidas, ¿no? Tiene otro vuelo. No es el gran negocio internacional que es esto. Esto es un grupo de gente entusiasta que se dedica a pinchar estos globos. A ver, sí, claro, porque fíjate vos qué curioso, ¿no? Los científicos argentinos, los más serios, los que tienen más renombre nacional e internacional, se dedican a presentar sus trabajos. Pero pocas veces se dedican a romper mitos o a proponer alternativas de explicación de los hechos que la gente cree como ciertos. Por ejemplo, esto de la lectura de las manos, si tiene una base estadística o no, si sirve o no. Bueno, en esta asociación de agresores de las pseudociencias, digamos, hay mucha gente importante. Y tiene una revistita, y bueno, fui yo a entrevistar... Bueno, revistita, es una revista. Es una revistita porque sale, no se vende los kioscos, no se vende los kioscos, hay que conseguirla. Después yo voy a pasar la dirección postal para conseguirla, porque no se consigue así nomás. ¿Pero vale la pena? Vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena. Y bueno, yo me fui a entrevistar con la persona que se encarga de la revista, con el director de la revista, que se llama Alejandro Borgo, y nos fuimos al parque Lezama ahí a discutir un rato, porque estas cosas dan para discutir, ¿no es cierto? Y al parque. En el parque, o sea, en contacto con la naturaleza. Y yo le pregunté, ¿qué es eso de la pseudociencia? ¿No le estamos dando demasiado nombre, demasiada importancia a eso? ¿Qué es la pseudociencia? Pseudociencia no es nada más ni nada menos que la falsa ciencia. Aquello que se hace pasar por ciencia y no es ciencia. ¿Un buzón que venden? Bueno, sí, en realidad son creencias, maneras de pensar, disciplinas, pero que todavía no pasaron a ser ciencias. ¿Por ejemplo, cuáles? Bueno, por ejemplo, la astrología, que afirma que los astros tienen cierto poder sobre nosotros, cierta influencia, que nos dictan el destino, la personalidad. Hasta ahora, después de 4.000 años de antigüedad que tiene la astrología, no hay ningún indicio de que eso sea cierto, y los astrónomos lo saben perfectamente. Está bien, los astrólogos son astrónomos chantas, pero ¿cuáles otros ejemplos hay? Bueno, aparte de la astrología, la parapsicología, el control mental, las medicinas alternativas, todo tipo de pseudoterapias o pseudotécnicas, o sea, falsas terapias y falsas técnicas, el poder mágico de las pirámides, la creencia en seres extraterrestres que nos visitan diariamente y que nos secuestran, o que presuntamente son seres más inteligentes, que se desplazan en naves voladoras, una serie de disciplinas. Déjame hacerte un comentario, porque esto de los extraterrestres me hizo asociar rápidamente con un hecho que apareció en los periódicos en estos días, y en una nota de... me parece que es CNN, me parece, no recuerdo bien la fuente. Resulta que una señora en un estado americano, del oeste, fue secuestrada en algún momento por un extraterrestre, llevada a la nave del extraterrestre, ahí tuvo relaciones sexuales con él, y de este extraterrestre nació un hijo. ¿Sabías? Fue de broma, esto salió en todos los periódicos de Estados Unidos. Y este hijo parece que tiene una inteligencia superior y que se comunica, y el padre aparece periódicamente, nadie sabe cómo, ni dónde, ni cuándo, se encuentra en algún hotel de alojamiento, supongo, porque ya lo de la nave... No sé que te reís, esto es cierto. Y bueno, vos sos un escéptico, es verdad. Exactamente, bueno, el juego es ser escéptico, el juego es ser escéptico. Pero esta gente pincha todos los globos, no se puede creer en nada, no se puede creer en nada. No, esperanza la hay siempre, al contrario. La esperanza tiene que estar depositada en lo racional, unido al progresismo, al humanismo. Pero no podemos estar viviendo de promesas maravillosas y de un mundo mágico cuando en realidad no es eso lo que sucede, por lo menos hasta ahora. ¿Pero a mucha gente no le sirvió muchas veces? Sí, a la gente le sirve, pero le sirve para colmar una necesidad, la gente tiene necesidad de respuestas, y de respuestas inmediatas. Y acá la pseudociencia lo que hace es entregarle el paquetito ya completado, es decir, vos no tenés que pensar, tragás solamente. Y entonces es muy llamativo, ¿por qué? Porque vos, imaginate, estás sufriendo una enfermedad hace cinco años que no le encuentran la vuelta, la ciencia no tiene todas las respuestas, ni la va a tener, y de repente viene alguien y te dice, yo con dos o tres pases mágicos te curo. Bueno, a una persona a lo mejor, así, que no tiene nada, dice, no, este es un charlatán. Pero a la persona que está sufriendo la enfermedad lo toma completamente distinto. Es difícil escaparse de esa, ¿eh? Sí, y aparte yo creo que mucha gente no quiere escaparse, quiere escuchar cosas mágicas, quiere escuchar que la realidad es otra, porque realmente vos te das cuenta que hay cosas que son desagradables, que no nos gustan, ¿no? Levantarnos a la mañana, ir a trabajar, la rutina, problemas sociales, crisis, y bueno, se busca salir un poco de todo esto, a través de una propuesta mágica. Bueno, César, una cosa que aprendí importante acá, a ser un poco más tolerante. Estas cosas pueden llegar a, sí, bueno, alguna vez llega, ¿no? Alguna vez llega, pero... Yo me psicoanalizo para ver si lo puedo lograr. Bueno, yo a esa religión no entré. Bueno, es una religión, sí. Bueno, el tema es el siguiente, estas cosas pueden llegar a servir, aunque no sean verdad. Hay un estudio que le... No, no, yo no sé. Te cuento una, un estudio que fue muy importante y que me hizo, una vez escribió un artículo sobre eso, y agarraron y 20 personas, tiene un valor significativo de demostración nada más, y le hicieron todo el estudio correspondiente a los astros, de acuerdo a su fecha de nacimiento, y dijeron, usted tiene que ser de tal manera, la caracterización, se hace el cuadro natal, no es algo así. Y agarraron a 10 personas y le dijeron exactamente lo que decía el cuadro natal, de acuerdo a las convenciones que se utilizan para el respecto. A 10 personas... Se llama carta natal. Carta natal. Y a las otras 10 personas le dijeron justo lo contrario, es decir, si tenía que ser amplio, le dijeron que era marrete, cosas por el estilo. Los condicionaron con la información. Exactamente, a 10 bien y a 10 mal, y le preguntaron a todos si habían acertado, y todos dijeron que sí. Claro. Todos dijeron que sí. Porque la gente necesita que alguien les diga lo que quieren, o lo que necesitan en ese momento, o lo que precisan, entonces, exactamente exactamente. Sirve, entonces puede servir. No, no, sirve para qué. El tema, la pseudociencia es un atajo. Es como el tipo que va, tiene insomnio, va al médico, el paciente que tiene insomnio, va al médico, y el médico le dice, bueno, ¿usted quiere una pastilla o quiere que averiguemos exactamente por qué tiene insomnio? Y a la pastilla usa el atajo. Si se dedica a trabajar para investigar exactamente lo que está ocurriendo, seguramente... Bueno, pero eso es un escéptico. Le preguntamos a ellos, ¿qué es eso de ser escéptico? Bueno, escéptico proviene del griego que significa examinar. Es decir, no emitir juicio si no se tienen las pruebas para afirmarlo. Solamente eso. Eso es muy duro y difícil en la vida, ¿no es cierto? Y sí, porque todos tenemos creencias. Eso no quiere decir que un escéptico no crea en nada. Este... Porque todos creemos en algo. Por ejemplo, yo creo que informar a la gente acerca de la actividad de ciertos charlatanes es positivo, es una creencia que tengo yo. Este... Pero escéptico significa eso. Dudar, preguntar, investigar, pero suspender el juicio hasta que no haya pruebas. ¿Escéptico quiere decir ateo? No, el ateísmo no tiene nada que ver con el escepticismo. El ateo es aquel que niega, por otra parte es una postura religiosa, niega la existencia de Dios. Quiere decir que ya tiene posición tomada. Nosotros, como escépticos, no tenemos una posición tomada frente a la existencia o no de Dios, por ejemplo. ¿Y un agnóstico? Bueno, un agnóstico vendría a ser la versión religiosa de un escéptico en la ciencia. Es aquel que dice, yo no puedo ni afirmar ni negar, por lo tanto, me mantengo a parte del asunto. La gente del ojo escéptico ofrece 10.000 dólares a quien se demuestre que tiene poderes paranormales. Hace dos años que empezó con eso, nadie apareció todavía. Los que aparecieron y mandaron cartas, cuando les mandan las preguntas que tienen que contestar científicamente, desaparecen. Bueno, están pendientes, 10.000 dólares. Si usted cree que tiene poderes... Esta es la vieja historia de la magia, que sigue pendiente de solución. Y que realmente esto no es una afirmación. No hay solución posible. La gente necesita esta porción, este espacio mágico para poder seguir viviendo. Esto no hay duda. Sin embargo, hay muchos que dicen que está probado científicamente. Bueno, esto es una muletilla para vender. Esto es como alguien que dice, bueno, que tal producto tiene tales cualidades y de pronto no las tiene 100%. Tiene una especie de esbozo de estas cualidades. Pero es un tema para tratar en un programa científico. Y yo creo que de ahora en adelante lo vamos a hacer. Pero me parece estupenda la propuesta. Bueno, llegó el momento de los auspicios de mitad del programa. Por favor.